Luego de un mes de trabajo, la comisión que investiga el femicidio de María Belén Bernal aprobó y firmó el informe no vinculante por unanimidad. La mesa estaba integrada por legisladoras de la oposición. En el documento se señala como responsables políticos al presidente Guillermo Lazo, al secretario de Seguridad Diego Ordoñez, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores, al exministro del Interior Patricio Carrillo y al comandante de Policía Fausto Salinas, de quien además exige su remoción inmediata. El informe incluye una línea de tiempo del caso, declaraciones de la madre de María Belén Bernal y de algunas autoridades. Está pintado usted ahí porque nadie le informa nada, nadie le dice nada. Se pide además que el pleno designe un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra del exministro Patricio Carrillo, de Diego Ordoñez y Paola Flores, por acciones y omisiones dentro del proceso. Con este informe estamos dando algo de respuesta, pese a la poca o nula información que nos han dado. Otra de las recomendaciones es que se transforme la Secretaría de Derechos Humanos en ministerio y se presente un proyecto de ley para crear una institución que investigue este tipo de delitos. Que este informe sirva como precedente en este caso y en otros casos de femicidio en el país para que las autoridades tomen conciencia y se den cuenta que hace falta una verdadera instalación, una verdadera instauración en este caso de políticas públicas. El documento de 77 páginas será entregado a la Secretaría de la Asamblea para que en los próximos días el presidente convoque al pleno para el debate.